LA TEMO TUMBANDO AL LALE CUERSA SU JOKER SOY SU RE 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 VIVI HARLE QUE NAMOS CARMEN TE LE DERROCA TODA LA BASE HABAMOS DINERO DE BAMBINO PASEJO AL PARTILLO EL ANCHO DE PADA QUE CORDA TODO TU MAZO ESTAS RIMAS SON PISTOLETAZO EL FEGO DE LUCIFER NO TENEMO A LA DRACO MI CHIMO TRAPOLAQUIA MANTRA PITCH OH NO CHAMAMI TIROS ESAS BALAS SACADAS PORQUE SON PENDECIR SIEMPRE FUI UNA H.P. DÍMELO AHORA QUE ME VEN PEGADO Y ANDO FRESCO FACA ACTITUDE EL DIABLO SOLO ESTRESCA BUSCANDO LA GARRA CUANDO HABLO SOLO EN LACA VOZ COMO PALO LIKE MANBO QUIERES ESAS MIRAN AHORA SON INTERESADOS LA MAFIA AL BARRIO LO VALVE A DOMINAR ESUS FECA NO SON DEL FUCKING HOO SE ESCONDE DEL RÍO EL HICAMOO YA 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 TIRO FRESH TIRO FRESH TIRO FRESH CO POR MIS HUEVOS POR LO ÚNICO QUE HA PUESTO EVITANDO LOS ARRESTOS SILENCIO QUIEREN UN PUESTO EN ESO Y TU PUESTO DE ESO TIRO FRESH TIRO FRESH TIRO FRESH CO NO SE NADA PUTA PERO EN SILENCIO TIRO FRESH TIRO FRESH TIRO FRESH CO TE AQUI NO SE CREO SI UNA TIPA DE NEGRO TIRO FRESH 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 TI